Tenorio, va ahora sí Maradona, Diego, 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 ¡Gol! De pie, de pie señores, de pie, es el fútbol, es Maradona, es el gol, es el grito, es el reencuentro del ídolo con el fútbol y con el genio. Maradona frota la lámpara, Maradona hace gritar a todo el país, Maradona, uno, emelex cero. Maestro, lo estábamos esperando, ahí está, saca la ventaja, de derecha si quieren, arriba, inatañable, para el retrato, lo estábamos esperando, qué lindo gol. Ahí va, mirá el derechazo, arriba. Tenía que venir, eh. Y por él, y con él. Y se nota que coloca la pelota ahí, mirá el festejo. Y el grito, y el salto, Diego. El brazo. El de siempre. Ah, hay más partido. ¿Qué importa? Maradona, su grito, su saludo, su gesto, su respirar, es el fútbol. Es Maradona. Les pega bastante bien de derecha, eh. Tengo el más grato recuerdo, cuando te asomaste con Dalma y Janina, tocando suelo leproso y a todos los hinchas. Fui como un niño ese día, lleno de alegría por ese regalo, el que me daba la vida por verte jugando. Son de todas las hinchadas, sos el corazón de un país que te ama. Son la Argentina, los huevos, la cara del pueblo. El de la magia, el de la magia, el de cada gambeta, el 10 en todo y en la camiseta. Y te vestiste de Neuvel para el mundo entero. Diego, Diego Maradona. El más grande de toda la historia, con la de Neuvel quedó en mi memoria. Querido Diego, Diego Maradona. El más grande de toda la historia, con la de Neuvel quedó en mi memoria. Querido Diego. Vos te morías de bronca, cuando nos silbaron el himno argentino. Vos jugaste lesionado, yo nunca me olvido. Por esa garras a fuerza, por defender tanto la celeste y blanca. Tu cara en todos los trapos, de todas las bandas. Y que me digan que jugaste poco, que no saliste campeón con nosotros. Yo solo sé que te vi con la del rojo y negro. Diego, Diego Maradona. El más grande de toda la historia, con la de Neuvel quedó en mi memoria. Querido Diego, Diego Maradona. El más grande de toda la historia, con la de Neuvel quedó en mi memoria. Querido Diego. Gracias Diego, por haberte puesto la camiseta que tanto amo. Por todo lo que hiciste en la selección argentina. Y gracias en nombre de todos los hinchas que amamos el fútbol, por haber nacido. Son de todas las hinchadas, sos el corazón de un país que te ama. Son la Argentina, los huevos, la cara del pueblo. El de la magia, el de cada gambeta. El 10 en todo y en la camiseta. Tu nombre es la Argentina, para el mundo entero. Diego, Diego Maradona. El más grande de toda la historia, con la de Neuvel quedó en mi memoria. Querido Diego. Diego, Diego Maradona. El más grande de toda la historia, a la de Neuvel. Querido Diego, Diego Maradona. Querido Diego, Diego Maradona. Diego Maradona, el más grande de toda la historia, a la de Neuvel. Querido Diego Maradona. Querido Diego, Diego Maradona. Diego Maradona, el más grande de toda la historia, a la de Neuvel. Diego Maradona, el más grande de toda la historia, a la de Neuvel. Querido Diego Maradona, el más grande de toda la historia, a la de Neuvel. Querido Diego Maradona. El más grande de toda la historia, a la de Neuvel. Con la la historia, el más grande de toda la historia. Gracias.